Música Oficial, el brasileño Arthur Melo, es nuevo jugador del Barça barra arroba FC Barcelona barra baja es Barcelona, España, el FC Barcelona y el gremio de Porto Alegre han cerrado este lunes el traspaso del centrocampista brasileño Arthur Melo, que jugará las seis próximas temporadas en el conjunto azulgrana, en una operación que costará a la entidad catalana 31 millones de euros más otros nueve en variables. Lea también, oficial, Barcelona llega a un arreglo con gremio por Arthur Barça y gremio llegaron a un acuerdo por el traspaso del jugador en marzo pasado, pero en principio Arthur, de 21 años, no debía incorporarse a su nuevo equipo hasta 2019. Sin embargo, el nuevo acuerdo suscrito contempla, la incorporación inmediata, del centrocampista, según ha informado el Barcelona en un comunicado. Arthur es el primer fichaje para la temporada 2018-19 del equipo catalán, que en breve podría anunciar una nueva incorporación, la del central francés del Sevilla Clemente Lenglet. V-Class igual a CK Relater News, mayor que la incorporación de Arthur, quien no ha participado en el Mundial de Rusia, permitirá al Barça disponer de sus servicios al inicio de la pretemporada del equipo de Ernesto Valverde, prevista para el 11 de julio, y la posterior estadía en los Estados Unidos. Arthur Melo, durante un partido con el gremio, Agencias El Brasileño, que tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros, viene a reforzar la medular de un equipo que este verano ha perdido dos efectivos con las salidas de Andrés Iniesta y Paulinho Becerra. Arthur Melo, quien el 12 de agosto cumplirá 22 años, ha desarrollado su etapa profesional en el gremio de Porto Alegre Brasileño, en el que ingresó en la temporada 2015 hasta la pasada con medio centenar de goles anotados. Esta nota incluye información de EFE en esta nota, Fútbol Barcelona ficha Arthur Melo gremio La Liga Española. ¡Gracias!